¡Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar un paisaje navideño con esta bellísima pluma fuente. Este video está siendo patrocinado por nuestros amigos de Appeals. Comenzamos marcando con pequeños puntos la forma del árbol principal, el cual va a estar como a dos tercios del papel. Luego trazamos las montañas, que van a ser como rocosas. Y por aquí abajo dibujemos un río, un gran río. Estas montañas tendrán algo de roca expuesta del lado izquierdo, de las facetas del lado izquierdo y nieve del lado derecho. Te invito a que sigas mis cuentas en Instagram y Twitter con el nombre de ArtistLeonardo para que seas de las primeras personas en enterarte del proyecto super secreto en el que estoy trabajando. La fuente de luz va a estar del lado derecho y por lo tanto las sombras del izquierdo. Podemos dibujar este pino con unas especies de capas o pisos formados por la nieve que está sobre las ramas. Y dibujaremos unos árboles lejanos. No agregues demasiada tinta negra sobre de ellos, porque recuerda que van a tener nieve. El borde del río puede quedar en sombra. Y dibujemos algunas ramas que cruzan. Te quiero pasar un mensaje de nuestros amigos de Appeals. Y ese es que queda un día para participar en la rifa y obtener los premios. 20 ganadores recibirán un certificado con el valor de 25 dólares. Todo lo que tienes que hacer para participar en la rifa es dejar tu dirección de email. Solo eso, no tienes que comprar nada. Y por cierto, a partir de mañana, 15 de diciembre, tendrán un descuento del 20% en cualquier aderible. Así que visita appeals.com y participa. Sombreamos el árbol y le agregamos algunas ramas. Voy a oscurecer el área detrás de las ramas, para que podamos apreciar lo blanco de la nieve sobre ellas. Sugerimos algunas puntas de árboles allá en el fondo. Creo que podemos dibujar el río un poco más oscuro, pero dejando algunos reflejos. Y agregamos algunas rocas. Y agregamos algunas rocas. No hay que olvidar las sombras proyectadas sobre las sombras proyectadas. Dibujemos algunas nubes aquí arriba en el cielo, con un tramado y un tramado cruzado. No estoy poniendo la línea de contorno, para mantenerlas suaves y efímeras. Oscurecemos el río un poco más. Por supuesto, si ponemos presión sobre la punta de la pluma, ésta producirá una línea más ancha. Siento que nos está haciendo falta algo pesado, oscuro, en primer plano. Así que dibujamos una gran roca. Me encanta dibujar con tinta. Es una sensación deliciosa. Y si llegaste hasta este punto en el video, me encantaría saberlo. Por favor, en los comentarios escríbeme el código secreto, una blanca navidad y una roca. Muy bien. Le damos los últimos toques, los últimos detalles y listo. Si te gustó, por favor dale like. Suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún. No te olvides de visitar appeals.com con el enlace de abajo. Y yo te veré con más creaciones el próximo martes. ¡Gracias! 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 Gracias.